Las declaraciones de Jorge Barata ante los representantes del Ministerio Público peruano no pasaron desapercibidas en el Congreso de la República. Y es que, que el otrora hombre fuerte de Odebrecht en nuestro país haya entregado la suma de 3 millones de dólares a Nadine Heredia, para algunos parlamentarios, es sinónimo de delito. Por ello pidieron a las autoridades fiscales y judiciales actuar inmediatamente contra la ex primera dama. Se entiende que esta dilación parece que ha sido en el mes de enero. Hace rato tenía que estar ya la señora Nadine Heredia y el señor Ollantumala en prisión preventiva. Que acá todos los peruanos no somos iguales ante la ley. ¿Qué espera el fiscal para pedir prisión preventiva? Johnny Lescano fue claro al decir, la defensa de Nadine Heredia tendrá una tarea difícil al preparar su estrategia legal frente a la nueva dilación presentada por Jorge Barata. Sí, la única forma de poder defender esta entrega de dinero es que aparezca como aporte de 3 millones en la OMPI. Y eso al parecer no existe. No existe porque si no ya se hubiera establecido, ya hubiera habido el registro correspondiente, los fiscales ya hubieran dicho, el señor Barata hubiera dicho que eso está registrado como aporte. Para Marisa Glave, la ex primera dama solo cometió una falta al no consignar correctamente los aportes del partido nacionalista en la OMPI. Podría hacerse un tema de falsedad en el sentido de no entrega de información oficial y un tema, por ejemplo, de no pago de impuestos. El tema de la corrupción, evidentemente es lo que todos sospechamos, ¿no es cierto? Pero no ha sido la confesión dada. Entonces, ¿ahora quién le corresponde? Al Ministerio Público, al fiscal Hamilton Castro, intentar hilar los puntos. Las agendas de la ex primera dama tampoco pasaron desapercibidas para algunos parlamentarios sobre estas anotaciones y el aporte de 3 millones que entregó Jorge Barata a Nadine Heredia. Pedro Olaichea dice lo siguiente. La cifra juega con las agendas, ¿no? Hay una cifra que habla de 3 millones y se habla de 3 millones. Esto podría implicar el tema de las agendas, creo yo, de acuerdo a la información que tenemos a más personas. En la comisión parlamentaria encargada de investigar las mega obras del gobierno de Ollantumala han anunciado que utilizarán las declaraciones de Jorge Barata, pues consideran que el pago de Odebrecht a Nadine Heredia fue efectuado a cambio del gasoducto surperuano. Gracias.